Hola, soy Pilar Fuente, mujer, esposa y empresaria. Y yo les presentaré los secretos de una emprendedora. Pilares de Emprendimiento. A través de Internet me conecté con nuevos clientes, proveedores de distintas partes y conocí a mi competencia más cercana. A través de la televisión vi programas sobre el tema y aprendí nuevas recetas. Es muy importante estar informado y al día. Pilares de Emprendimiento.